Nuestros molinos de viento son una parte importantísima y esencial del patrimonio y el paisaje de todo el campo de Cartagena. Y desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico seguimos apostando por su recuperación y su puesta en valor. De hecho, ya hemos contratado la redacción del proyecto de restauración del molino de viento del Algar, que se encuentra en la calle La Paz de esta localidad. El importe del proyecto es de algo más de 7.000 euros y nuestro objetivo es que el año que viene podamos iniciar su rehabilitación. Me gustaría recordar que la localización de este molino dificulta mucho todas las labores que se van a llevar a cabo de restauración y, por ello, técnicamente es el más complicado de rehabilitar de todos los de titularidad municipal con los que nos hemos encontrado. Además, entre esta y la pasada legislatura recordarán que el Ayuntamiento de Cartagena ya se ha encargado de poner en valor la Casa Molino del Montesacro, el Molino Zabala, el del Molinete y también el de las Piedras en los Mateos. Una apuesta decidida por nuestro patrimonio, por nuestro legado del campo de Cartagena y, en este caso, por nuestros molinos de viento de titularidad municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!